¡Hola y se bienvenido a este canal! Es una enorme alegría poder estar contigo una vez más. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los tiempos difíciles que todos vamos a pasar. El Señor Jesús dijo que en este mundo vamos a pasar por momentos en que vamos a enfrentar tribulaciones, dificultades y debemos aprender a lidiar con estos momentos difíciles. Para enfrentar estos momentos difíciles tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. Y me gustaría compartir contigo hoy cinco salmos que me han ayudado muchísimo en los momentos difíciles que he pasado. He pasado por desiertos, he navegado por mares turbulentos y estos salmos me han ayudado mucho. Pero antes no te olvides de suscribirte a este canal y de activar la campana para que no pierdas los próximos vídeos que vamos a subir. El primer salmo es el Salmo 23. El Salmo 23 es quizás el salmo más popular y más conocido de la Biblia. Y no es casualidad, porque el Salmo 23 es un salmo que inspira mucha confianza en Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En los lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así, pasando por un valle oscuro, el valle de la sombra de la muerte? Y cuando pasemos por estos valles de dificultades, de problemas, en que todo parece salir mal, debemos recordarnos quién es nuestro pastor. Nuestro pastor es el Señor. Este salmo bellísimo fue escrito por David, que era un pastor de ovejas. Y él usa su experiencia como pastor para hablar acerca del amor de Dios. Porque así como él amaba y cuidaba cada una de sus ovejas, Dios nos ama y Dios nos cuida en todos los momentos. Hubo un momento en que leones y osos intentaron atacar las ovejas de David. Y David peleó contra el león y el oso para proteger a sus ovejas. Y él pensaba, él creía que de la misma forma que él cuidaba, que él protegía y que él proveía para sus ovejitas, el Señor siempre iba a proveer, le iba a cuidar y iba a protegerlo. Y es esto lo que acontece. Podemos pasar por momentos difíciles en nuestra vida, en nuestra economía, pero debemos confiar siempre porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. El segundo salmo es el salmo 27. Dice así, El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Cuando David escribió este salmo, él no estaba pasando por un momento bueno. Al contrario, él estaba acechado por enemigos por todos los lados. Pero a pesar de estar rodeado de enemigos, él confía en el Señor. Él dice, Este salmo es un salmo maravilloso porque nos enseña, a confiar absolutamente en Dios y no temer ningún problema o ningún enemigo. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? El tercer salmo es el salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y él me respondió. Y me libró de todos mis temores. Este salmo es un salmo muy importante porque nos enseña que a pesar de las situaciones difíciles que pasamos, no podemos dejar de bendecir al Señor. Es decir, de adorarlo, de glorificarlo, de agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros y por todo aquello que él aún hará. Por eso que el salmista dice, Bendeciré al Señor en todo tiempo. Debemos alabar a Dios todo tiempo porque él es bueno. Él está con nosotros y él siempre nos ayuda. Acuérdate que Dios permite que pasemos por pruebas, pero él nunca nos abandonará en ellas. Él estará con nosotros siempre. El cuarto salmo es el salmo 91, un salmo muy conocido. El que habita el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Este salmo es un salmo muy fuerte, muy poderoso. Yo te aconsejo a leerlo siempre que pasas por momentos difíciles, para que siempre tengas presente en tu mente que el Señor siempre te va a proteger. Él siempre te va a guardar porque Él es tu fortaleza, Él es tu escudo. Las dificultades van a aparecer, pero Dios siempre estará allí a tu lado para pasar por estos momentos y ayudarte. Y te va a cubrir con sus plumas. Estarás bajo sus alas porque el Señor siempre te cuidará. Y el quinto salmo es un salmo que me ha ayudado muchísimo en los momentos difíciles que he pasado. Es el salmo 46. Dice así, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, En este salmo aprendemos que las tribulaciones hacen parte de nuestra jornada de fe. Siempre vamos a pasar por momentos difíciles, pero en medio de estas tribulaciones, Dios es nuestro pronto socorro, es nuestro pronto auxilio. Significa que, cuando pasemos por estas tribulaciones, Dios nos va a ayudar prontamente. Él siempre estará con nosotros para ser nuestro refugio y nuestra fortaleza. Por eso no tenemos que temer, aunque a nuestro alrededor todo cambie. Cuando las cosas no salen de la forma que pensábamos, debemos confiar que el Señor estará con nosotros. Me encanta este versículo que dice, Hay un río cuyas corrientes alegran el santuario que es morada del Altísimo. Y me encanta este versículo, porque me hace recordar cuál es la fuente de mi alegría. La fuente de mi alegría no son mis circunstancias, no es lo que pasa a mí de alrededor. La fuente de mi alegría es el Señor Jesús. Por eso yo puedo confiar en Él, aunque las circunstancias no sean favorables, pero yo puedo mantenerme alegre, porque yo sé que el Señor está conmigo. Siempre que tú te sientas triste, abatido, preocupado, acuérdate que hay un río cuyas corrientes alegran. Y este río es el Señor Jesús. Yo espero que este vídeo te haya ayudado. Si te ha gustado, no te olvides de dejar tu like. Es muy importante que dejes tu like y que compartas este vídeo con tus contactos, con tus amigos y familiares para ayudarlos. Y no te olvides de comentar, porque tu comentario para nosotros es muy importante. Leemos y respondemos a cada comentario. Y no te olvides tampoco de suscribirte. Activa la campana para que no pierdas los próximos vídeos que vamos a subir. De nuestra parte, ha sido un gran placer estar contigo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!